¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! Y esto lo dio a conocer el mismo Ciro Gómez Leiva, es decir, que el atentado fue un poquito antes. Había dado a conocer que dos personas en una motocicleta habían disparado directamente hacia su persona y que lo habían intentado liquidar. A las 11.10, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado el asunto a las autoridades. Ahora sí que nosotros descalificamos, lamentamos lo sucedido a nadie, como lo ha dicho en reiteradas veces, el presidente se le desea el mal. Y meto al presidente de la república porque la oposición de una manera, y disculpen ustedes la palabra estúpida, ahora quiere hacer culpable ante una situación que es muy preocupante y lamentable. Porque así es esta oposición, estos pseudo políticos y pseudo periodistas que utilizan esto que sucedió o le sucedió a Ciro Gómez Leiva para poder atacar al gobierno y al presidente en particular, es lo más miserable y tonto que pueden pensar. Esos simplemente no son periodistas. Ante esta situación, ya se pronunció tanto Rosé Isela Rodríguez y la misma jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Como se lo dije personalmente, nuestra solidaridad con el periodista Ciro Gómez Leiva. Qué bueno que está bien, ya estamos en total colaboración con las autoridades capitalinas para dar con los responsables del atentado y en apoyo para tomar las medidas de protección. De igual forma, la jefa de gobierno acabó de hablar con Ciro Gómez Leiva. Estamos brindándole a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección e iniciando una investigación con cámaras del C5. Nuestra solidaridad y apoyo. No está de más decir que ya se acaba de dar a conocer hace un par de horas también, que fue ubicada una de las, bueno, la motocicleta con la que se llevó a cabo este atentado. Que, gracias a Dios, no pasó a mayores. Y el día de hoy, el mismo Ciro Gómez Leiva, en su reportaje, perdón, en su programa, con la voz entrecortada, al borde del llanto, hay que decirlo, narra lo sucedido. Pero les digo, lo que sí no hay que permitir, y obviamente nosotros condenamos todo este tipo de acciones, sobre todo por medios de comunicación, y fíjense, y algo lo, quiero que hago la aclaración aquí, él en reiteradas ocasiones dice que no está a favor de ningún partido político, él habla simplemente con la verdad, como su profesión lo dicta, aunque se han visto otras cosas. Si es totalmente imparcial, entonces, ¿qué se tiene que meter la oposición? A querer atacar a la izquierda. Porque ahora ya todos toman esto como un acto de, según, querer callar a la prensa. Háganme ustedes el favor. De veras que esta oposición simplemente es lo más despreciable que tenemos al día de hoy. Todo acontecimiento, todo, y sobre todo aprovechándose de la imagen del señor Ciro Gómez Leiva, lo aprovechan para golpetear. Ante falta, simplemente, de propuestas, utilizan tragedias, y gracias a Dios, las que no ocurren, pero llaman la atención. Esto fue lo que dijo el día de hoy hace unos momentos el señor Ciro Gómez Leiva. Que agradecemos, la verdad, que esté muy bien, porque a nadie se le desea el mal. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes este viernes 16 de diciembre. Los saludamos con el gusto de todas las mañanas. Y hoy, antes de ir con toda la información, quiero agradecer de corazón a las muchas personas que me han compartido mensajes, sus comentarios, su cariño. Antes que nada, gracias de corazón, no he tenido tiempo de responderles, y les quiero agradecer, les quiero agradecer mucho sus mensajes. Alguien a juzgar por lo que ocurrió, por lo que me dijo luego la autoridad, el ministerio público, los peritos, alguien me quiso matar anoche, a unos 300 metros de mi casa, en la colonia Florida, en el sur de la Ciudad de México, muy cerca, muy muy cerca de estas instalaciones, salía de imagen, del noticiero de imagen televisión, como todas las noches, cerca de las 11 de la noche, y bueno, ya muy cerca de mi casa, sobre la calle de Tecoyotitla, me dispararon desde una motocicleta, aunque los peritos, más tarde, cuando revisaron el vehículo, me dijeron que quizá pudieron haber salido disparos también de otro vehículo, no sé, no sé más. Yo manejo mi coche, lo he hecho siempre, yo no tengo escolta, manejo en las noches una camioneta blindada, que me proporcionó desde hace seis años, imagen televisión, es la que manejo, es una camioneta propiedad de ellos. No tenía ninguna amenaza, no tengo pleitos personales con nadie, no tengo deudas, pero alguien, alguien me quiso, alguien me quiso matar anoche, al menos, de eso se desprende, por lo que ocurrió, no me hirieron, resistió bien el blindaje de la camioneta, al regresar, pude hacer una relación de cómo se dieron los hechos, recibí rápidamente la atención, el apoyo y la protección de la policía de la Ciudad de México, de la Secretaría de la Seguridad de la Ciudad de México, declaré ante el Ministerio Público hacia las dos de la mañana, también una atención excelente, y bueno, vamos a hacer un corte y al regresar, hacemos, Manuel, buen día, una relación de lo que ocurrió anoche, más tarde, a las ocho, ocho y diez, va a estar aquí en el estudio, estaba programado, y preparamos la entrevista, va a estar ocho. Recientes hemos estado escuchando, pues en diversos puntos del país, esto que tú decías hace un rato, lo que te dice la autoridad, que tú fuiste víctima de un ataque directo, y más de alguna vez platicamos en la redacción, aquí y en la televisión, qué chingados es un ataque directo, preguntaba Suna y otra vez, qué quiere decir la autoridad cuando habla de un ataque directo, cuando alguien quiere matar a alguien, y en fortuna no te mataron, pero eso es decir, un ataque directo, alguien que quiso, quiso lastimarte. Sí, y evidentemente no sé quién, no sé por qué, pero bueno, aquí estamos, ayer, como todas las noches, terminamos el noticiero de Imagen Televisión, tomé mi coche, vivo muy cerca de Imagen Televisión, y también muy cerca de Grupo Fórmula en la Colonia Florida, y me subí a mi coche, es una camioneta propiedad de Imagen Televisión, camioneta Jeep, Cherokee, que desde el 2017, desde enero de 2017, puso a mi disposición Grupo Imagen, porque te acuerdas que en aquel entonces difundimos una serie de reportajes sobre el reclusorio norte, y producto de esos reportajes, recibí una amenaza, única amenaza que he recibido desde entonces, al día de hoy. Lo comenté con mis jefes de Imagen, porque fue un trabajo que sacamos en Imagen, lo pasamos también, lo comenté con Olegario Vázquez Aldir, con Ernesto Rivera, y lo voy a decir así, contra mi voluntad, me dijeron, vamos a poner escolta y un auto blindado, y yo dije, no, 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 yo, si de algo me aprecio, y algo celebro en mi vida, es haber podido vivir 65 años, la edad que tengo, sin escoltas, pero acepté la camioneta, y es la camioneta que manejo en las noches, la manejo yo, salgo, en mi casa, es un trayecto de 7, 8, 8 minutos, bajé por Avenida Universidad, llegué a la calle de Minerva, donde están los viveros de Coyoacán, ahí hay una vuelta a la izquierda, ahí di la vuelta, a la izquierda, de inmediato adelante volví a dar vuelta a la izquierda para tomar la calle de Hortensia, Colonia Florida, a esa hora no hay nadie, serán unos 400 metros por Hortensia, topa con pared con la calle de Coyotitla, que es una calle que corre paralela a Insurgentes, que es la calle donde, ahí di vuelta a la izquierda, de ahí deben ser unos 300 metros de mi casa, perdón si me equivoco con las distancias, pero más o menos, y ahí al dar la vuelta donde hay una taquería, donde hay un estacionamiento que por cierto clausuraron esta semana, venía un coche adelante de mí, muy lento, yo venía escuchando la radio, quizá en ese momento le estaba cambiando una estación, me di cuenta que el coche que estaba delante de mí iba muy lento y en ese momento escuché, pues creo que dos disparos, quizá fueron más, disparo seco, y un volteo y veo a una persona disparándome desde una motocicleta, una persona, creo recordar, con una chamarra blanca, con rojo, algo traía en la cara, no sé si era un casco, era una capucha, porque yo evidentemente me incliné hacia la derecha, y siguieron disparando, no paré el coche, levanté la vista y vi cómo seguía la motocicleta y el tipo sacando el cuerpo de la motocicleta, disparaba contra el parabrisas del coche, creo que nunca paré, pero supongo que habré disminuido, ya no escuché disparos, levanté la vista y vi que el coche había acelerado y se había ido la motocicleta, arranqué, evidentemente con las manos temblando, bien a bien no sabía qué hacer y había llegado a la esquina de la calle de Olivo y en vez de seguir de frente los 200 metros que faltaban para mi casa, no sé por qué, intuición, qué sé yo, di vuelta hacia la izquierda, ahí me di cuenta que el coche no jalaba bien y que traía un problema en las llantas, no sé por qué, pero la primera persona en la que pensé en llamar fue a ti, saqué mi teléfono, no pude, me temblaba la mano y no supe qué hacer, dije, me bajo del coche, sigo circulando, el coche no va a llegar, no va a alcanzar, no va a alcanzar a dar la vuelta y llegar a mi casa y recordé que 200 metros adelante vive un vecino queridísimo, vecino y amigo mío, Manlio Fabio Beltrones y con lo que pude, llegué a su privada, él vive en una privada, le dije a la persona de seguridad, al vigilante que vio todos los impactos en el coche que si me dejaba pasar, por cierto, iba a ser el trámite de levantar el teléfono aquí en anuncio, soy fulano de tal, ve el coche y me dice, pásele, y por fortuna estaba Manlio en su casa y ahí estuve, de inmediato nos comunicamos con las autoridades, llegó de inmediato el jefe máximo, qué tipo ve y qué personal, de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, a tranquilizar, llegaron después unos peritos, presenté mi declaración ante el Ministerio Público de la Ciudad de México, me dijeron que le adscrito a la delegación Álvaro Obregón, porque esa parte es Álvaro Obregón, más tarde llegó la fiscal Guadalupe Moreno, encargada de asuntos relevantes, no recuerdo cuál es el nombre, también una persona extraordinaria y bueno, y me pusieron seguridad, me pusieron escoltas y hacia las cuatro de la mañana salí a mi casa, por cierto, para llegar a mi casa tengo que hacer el mismo trayecto, volver a pasar Hortensias, dar vuelta en Tecoyotitla, llegué y aquí estamos, aquí estamos, como dije, alguien creo y eso me lo confirmaron tanto los policías como los ministerios públicos, no era un robo, evidentemente no era un intento de secuestro, todo indica que alguien me quiso matar anoche, yo no sé quién era, no tengo ninguna amenaza, nadie me había amenazado, no tengo pleito con ningún vecino, no tengo una deuda que no haya pagado, no he discutido con nadie, más allá de lo que discutimos aquí en el programa y no voy a hacer conjeturas, por supuesto sé cuáles son las conjeturas que están volando en el ambiente, no las voy a hacer, simplemente estos fueron los hechos, están denunciados, confío en la autoridad, estoy agradecido con la atención que me dio la autoridad anoche, recibí una llamada y la aprecio, la aprecio mucho de Claudia Sheinbaum, y recibí llamadas además de algunos amigos también de altos funcionarios que agradezco, agradezco mucho, eso es lo que pasó y la vida tiene que seguir y aquí estamos, sí, es fuerte, obviamente no dormí nada, pero pues la vida tiene que seguir y aquí estamos, Manuel, y tenemos un programa que hacer esta mañana. Sí, bueno, y te voy a preguntar de manera más muy interesada porque también lo hemos escuchado cuando hay ataques a periodistas en la República Mexicana, si tú tienes algún negocio paralelo, si tú tienes un taxi que manejes, una pollería que atiendas, una ferretería que sea tuya, para que después no haya estas interpretaciones de que tú no te dedicas al periodismo. No, simplemente porque... Trabajo y con mucho gusto y mucho orgullo en esta gran empresa que es Grupo Fórmula y aquí hago con ustedes un programa, un programa de noticias en las mañanas y trabajo en las tardes-noches en otra gran empresa que es Grupo Imagen y hacemos un noticio de televisión. Recibo ingresos, por supuesto, de los dos lugares y son mis actividades. Y repito porque fue una pregunta que me hicieron recurrentemente anoche de si había recibido amenazas. Ninguna. Ninguna. Y lo saben porque además yo no soy una persona que me paso el día revisando mis redes sociales pero tenemos un extraordinario equipo con Sofía Enríquez, con Denise Flores, en fin, que cada vez que detectan un mensaje relevante me informan de inmediato. No habíamos recibido nunca, ni en los últimos días, ni en los últimos meses, ni en los últimos años una amenaza. Eso es lo que ocurrió. Es una tristeza porque soy una persona que si algo valora es vivir su ciudad. esta es mi ciudad esta es la ciudad en la que he vivido toda mi vida esta es la ciudad que amo y que camino mis vecinos lo saben bien que camino todos los días y visito sus tiendas, sus lugares, sus restaurantes, sus establecimientos y ojalá lo pueda lo pueda seguir haciendo. Ojalá lo pueda lo pueda seguir haciendo. No tengo a quien responsabilizar. Sé que la tentación de responsabilizar a uno u otro es muy grande. No voy a hacer conjeturas porque no tengo un solo elemento para suponer que fue tal cosa. He escuchado y he leído los comentarios de algunos compañeros los agradezco también de corazón. Es el análisis que ustedes hacen muy respetable. Yo viví un atentado anoche sufrió un atentado anoche esta es la relación de hechos esto es lo que pasó salí y les me protegió el blindaje no tengo un rasguño una herida no tengo nada y es lo que lo que tengo que decir Manuel. Muchas gracias a ti. Pues ahí está. Y a pesar de haber ahora sí que he vivido lo de ayer lo acontecido pues no anda como otros de buitres queriendo sacar conjeturas de algo que no se sabe. Esperemos que realmente se haga la investigación adecuada y se detengan los responsables. Nos vemos en una siguiente emisión que sigan pasando un agradable día servidor y el Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el preguntarla nos vemos en una siguiente emisión.